Le contamos que se somete a un exorcismo Sabrina Sabroc, la modelo y cantante argentina radicada en México porque dicen que está poseída. Miriam Guzmán fue testigo y tiene las impactantes imágenes, le advertimos que son fuertes. Son los gritos de Sabrina tras someterse a un exorcismo en un panteón del Estado de México. La bruja santera Zulema le realizó el rito para, según ella, expulsarle dos demonios que supuestamente tomaron posesión del cuerpo de la modelo y cantante argentina, que la asumieron hace unos días en un ataque de ansiedad y la llevaron a un intento de suicidio. Ella no cree en Dios, ella cree en Satanás, entonces yo voy a hacer el rito de igual manera con Satanás para quitarle la entidad negra que tiene. A la entrada del cementerio, los ayudantes de la bruja arrojaban semillas y escupían agua ardiente para pedir permiso para realizar el ritual. Frente a la entrada de una iglesia dibujaron en el piso un pentagrama con velas, un cráneo y jíbaros para la protección de los que asistieran. La invocación comenzó con este toque de tambores que junto al humo de tabaco y el agua ardiente dieron inicio a la presunta expulsión de los demonios. Sabrina se resistía al ritual y tomaba las velas encendidas para aventarlas. Con mucho esfuerzo lograban sentarla y aunque intentaban controlarla, no lo lograban, ella escupía. La bruja le exigía a los supuestos demonios que desalojaran el cuerpo de Sabrina. ¡Cálmese, parro! ¡Suéltame, p***! La cantante fue marcada en su frente con una cruz blanca, mientras Zulema la llamaba por su nombre para que reaccionara, pero ella seguía lanzando insultos. ¡No me importa! ¿Qué quieres de ella? ¡Ve, p***! ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? Y comenzó a patear. ¿Qué quieres de ella? Para comprobar que dos supuestos demonios presuntamente se habían posesionado de ella y aún poseían su cuerpo, la bruja Zulema me invitó a pinchar su estómago con una aguja. ¡Uy, qué rico! Para expulsar a los supuestos demonios, le vertieron más aguardiente en la cabeza, mientras la sostenían fuertemente seis personas. Al concluir el exorcismo después de casi diez minutos, Sabrina presentaba una herida en la frente y un desconcierto total y estalló en llanto. Se cambió sus prendas para supuestamente quitar la energía negativa y fue llevada de inmediato a su camioneta, sin que ofreciera declaración alguna. Ahí permaneció unos minutos junto a su publicista, quien solicitó este exorcismo para Sabrina y después se marchó del panteón. Ella continuará bajo tratamiento médico para controlar la ansiedad. En la Ciudad de México, Miriam Guzmán, primer impacto. Bueno, ahí ven las imágenes y nos falta quienes se preguntan, ¿no? Si lo que acabamos de ver es un truco publicitario, Pamela, así que esperamos que Sabrina logre recuperarse lo antes posible. Son nuestros mejores deseos. Gracias por ver el video.